Aquí en San Rafael, en el marco de la Semana Mundial de Lactancia Materna se están haciendo actividades en toda la provincia y bueno, la verdad que tengo el honor de acompañar a varias personas especialmente para ver todas las actividades que se van a hacer aquí en San Rafael incluso también en Malargo y en Alvear pero especialmente también mirar el Centro de Lactancia Materna del Hospital Chestacó que integra la Red de Leche Humana yo me toca a mí la responsabilidad de ser el coordinador general de esta Red de Leche Humana que hemos considerado de esta manera se conforma de Centros de Lactancia Materna de Centros de Recolisión de Leche Humana y de Espacios Amigos de Lactancia que obviamente tienen el objetivo de desarrollar y difundir la lactancia materna, el amamantamiento, la donación de leche humana y bueno, San Rafael es uno de los lugares, es un centro de lactancia materna muy importante y es también un centro de recolección de leche es decir, hace ya bastante tiempo nos envía la leche donada de las mamás al Banco de Leche Humana y nosotros enviamos también la leche pasteurizada a los bebés que están aquí internados así que ese es uno de los objetivos más importantes y por supuesto, en el marco de la Semana Mundial de Lactancia Materna queremos hacer hincapié en que también se lanzó una campaña que por primera vez se hace en Mendoza una campaña en favor de, a través de un video, de mensajes de la vía pública que tiene como slogan, digamos así, como respaldo es decir que es un seguro de por vida y eso es lo que creemos que ocurre con la leche humana y el amamantamiento así que, bueno, estamos muy contentos de estar acá y vamos a seguir trabajando en favor de eso tengo que hacer mención al director del hospital que además es compañero y amigo y a la licenciada Berén Segovia que, digamos, se puso al hombro el tema de la lactancia materna es muy importante y ha logrado que San Rafael hoy sea el centro más importante para enviar la leche humana al Banco de Leche Humana podemos decir que estamos referenciando estamos como referentes en el país con respecto a dos o tres cosas primero, con respecto al Banco de Leche Humana que ha logrado un posicionamiento importante hemos logrado muchos objetivos con eso en segundo término, por la red de leche humana que es la más completa y la más organizada que está del país y en tercer lugar, de que nos esté acompañando hoy también muy activamente el Estado es decir, el Estado se puso al hombro la instancia de que esto es una responsabilidad que nosotros compartimos, por supuesto, con la comunidad y el equipo de salud pero la campaña y el vínculo por ejemplo, en este caso, con la Universidad Nacional de Cuyo y el gobierno me parece que es fundamental como mensaje hacia la comunidad ¿se nel этib empresas? todo lo hacen ¿se al respecto? ¿se al respecto?